Don Ramón, ¿es verdad que ha muerto un pariente suyo? Ah, sí, 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 pero era un pariente muy lejano, muy lejano, sí, sí. No sabe cómo lo siento. No, no sé, pero creo que era un pariente muy lejano, ¿no? Sí, Don Ramón, me hago compañía en su dolor, créame. La venusita muchísimo. ¿Le pareció que lloró la cilindrina? Claro, ¿cómo no va a llorar sabiendo que ha muerto un pariente? No, pero no creo que llore por eso. No le estoy diciendo que era un pariente muy lejano. Es más, la Chilindrina ni siquiera lo conoció. Bueno, pero es que ella llora porque sabe el dolor que lo embarga. No, doña Clotilde, a mí nada más me embargan mis acreedores. ¡Resignación! Sí, sí, sí. Sí, don Ramón, mucha, mucha resignación. Eso es lo que yo le digo a usted, don Clotilde. ¿Por qué no se resigne a usted aquella? Yo no. Perdóneme, don Ramón, pero es que estoy conmovida. Pero no conmigo. No, no, no quiero decirte que estoy apenada. Ah, ah, no se apure, no se apure. No somos nada. Y usted menos. No, digo, digo, tonterías, tonterías, tonterías. Ay, pero no se preocupe, usted, don Ramón, no se preocupe. Ya sabe que cuenta con una amiga. Si viera que cuento con varias. Oye, oígame, don Ramón y el difunto que no le han dejado nada de herencia. Ah, no, sí, cómo no, míreme, me dejó este, este, cómo dicen, chaqueto, chaqueta o no sé. Pero no quiero que se lo diga a nadie, don Clotilde. Porque resulta que hoy en la mañana le dije a la chilindrina que me iba a comprar ropa nueva. Y después voy a procurar que de esto, pues, me hagan un trajecito más o menos normal, ¿me entienden? Pero, ah, sí. No, 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 no se preocupe, don Ramón. Mi boca es un sepulcro. Con razón a veces le huele a muerto. ¡Grosero! 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 Pero algún día hay que verlo de rodillas ante mí. ¿Sí? ¿De rodillas ante ella? Yo se lo dije muchas veces a mi papá. No te juntes con la bruja del 71 porque te va a dar peluche. ¿Y ya ves? Sí. Es lo malo de las brujas que saben embrujar. Y se abran a sus tarujos. ¿Qué, chaval? Pues, oye, ¿y te dijo tu papá cuándo se van a casar? ¿Cómo se van a casar? ¿Cuándo se van a casar? Pues, yo creo que sí. Pobre, ¿verdad? Pobre, la bruja. ¿Qué dijiste, papi? Ah, no, es que, que está pobre de don Ramón. Yo quiero que no te vayas. Pero yo que tú la jonesa. No tener casa que tener a una bruja como madrastra. Sí. ¿Pero dónde voy a vivir? Chavo, ¿me puedes hacer un nubacito en tu barril? No, yo no vivo en el barril, mensa. El barril que no nomás me escondiste secreto. Yo vivo en el ocho. ¿Y con quién vives, chavo? Pues, yo le voy a... Ay, ya sé, ¿por qué no te vas de la cama de mi tío Florinda? Con la vieja chancluda, no, gracias. Te viva la bruja. ¿Tú me vuelves a decir eso y te pego, eh? No, papi. No, papi. ¿Ves cómo está la chulundina y está bien encima de eso? ¿Le quieres pegar? Bueno, pues que no hayanle diciendo esas cosas. ¿A quién? Pues a la vieja chancluda que no está aquí. ¿Tú quieres la culpa? Ahora sí, vas a ver. Ay, ay, ay. ¿Qué tal, eh? Pero te voy a ocupar. Y me alejo mucho de que tu papá se vaya a casar con la ruta de... Buena, señorita, ¿dónde se te va a ir, mamá? Espera, papi, espera. ¿Por qué dijiste? Que ya se supo que usted se va a casar con don Ramón. ¿Yo? Y permítame felicitarla, doña Clotilde. Decía que los dos... ¿Qué pasó? ¡Chulundin! ¿Por qué por mí sí, mamá? ¿Qué pasó, mi Plotilde? ¿Qué quieres? Alivierse. Creo que se desmayó su novia. ¿Qué pasó? ¿Y mi qué? ¿Su novia? ¿Cuál novia? Pues la bruja del 71. ¿Y la chavo? ¿Y yo mamá? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué pasa? 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 ¡No, papá! No le hagan a la chavo. Él no tiene la culpa de que te haya llorado tu pamito. ¿Qué estás diciendo? Y lo peor de todo es que en lugar de tener medios hermanos, voy a tener medios duendes. Bueno, oiga, Plotilde. ¿Usted me puede explicar todo este lío? ¿Qué pasa? ¡Munchi! ¡Ya es! ¡No me hagan a la chavo! 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 ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! Ahora ustedes. Bien. Món. Ramón. Te pido a ti por esposa, Ciotilde. Y prometo amarte hasta que la muerte nos separe. ¡Gracias! 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 Yo, Clotilde, acepto ser tu esposa Ramón y prometo la muerte hasta que la muerte nos separe. Le dije que algún día lo vería de rodillas ante mí.